Que bonitos ojos tienes, debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Madre mía salenosa. Besa en tus labios, quisiera, besa en tus labios, quisiera, malagueña y salenosa. Y decir, de niña hermosa. Que eres mi... Fin... 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 Que es que nadie te será como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de pobreza Mal a ver el señor, son de rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Mareña es alerosa 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 Mareña